...partido válido por semifinales del torneo de apertura. El domingo se juega la revancha. De inmediato las imágenes del encuentro que dirigió Braulio Arenas. Discutido arbitraje, vamos a ver algunas imágenes polémicas. Por ejemplo esta, es el penal que le cobra al Pinto sobre Pérez. Es una jugada en la cual normalmente los árbitros no cobran, pero esta vez la imagen delata obviamente que hay falta dentro del área, se deja caer en Susi Pérez. Pero hay falta y es penal y Miguel Ramírez, desde los 12 pasos, abre la cuenta para Católica. Dominaba hasta esas alturas el cuadro universitario cruzado. El encuentro a su favor y la U no podía responder. Por ejemplo aquí, Braulio Arenas no sanciona un penal que Miguel Ramírez sobre Pinilla. Lo alcanza a tocar y sin embargo no sanciona. Y va a venir la paridad del cuadro universitario. La roba perfectamente ahí Pinilla. Sorprende a Johnny Walker y de Taquito. Luis Rueda al minuto 29 para poner el 1 a 1 del cuadro universitario. Observen como la roba Pinilla con gran olfato y el taco de Rueda para el 1 a 1. En el segundo tiempo vendría esta jugada. Pasa de Enríquez y Rueda que la acomoda para su zurda. Remate bajo. No alcanza a llegar Johnny Walker. Pese a su estirada. Y se ponía entonces el 2 a 1 a minuto 50 del partido. Pinilla es derribado en el área. Claro penal esta vez. Mario Lenners no duda. Y de los 12 pasos va a ser Darío Cabrol. Y esta noche a lo mejor tuvo uno de sus mejores partidos. Anota el 3 a 1 a favor de la U. Lo pudo definir acá. Centro de Pinilla. Y González forma increíble. Erró para el 4 a 1 en ese momento. Pudo haber prácticamente definido la clasificación inclusive. Reacción a Católica. Minuto 76. Una serie de rebotes. Y sería Iván Gábrich con ese lanzamiento para poner el 3 a 2. Seguido con todo Católica. Hizo algunos cambios. Cristóbal Castañeda hizo que hacer por el tiempo a su hermano a Cristian. Y cuando faltaban dos minutos Patricio Ormazábal para el 3 a 3 definitivo. Por el cual se cerraría este encuentro. Y lo que significa además que a Católica le vale el empate. E incluso empatar 3 a 3 en el partido del domingo en la revancha. Para acceder a la final de este torneo de apertura. Jugada polémica. Ya los descuentos. Lensi sobre Pedro González. La gente de la U reclamó penal. Vamos a reiterar la imagen. A parecer si hay contacto en el área. Pero ahora Bola Arenas desentendió los reclamos de la gente de la Universidad de Chile. Si me parece penal. La última jugada sobre Pedro González.